Este es el Puente de Occidente, inaugurado en 1895 por el señor José María Villa y comunica Santa Fe de Antioquia con el municipio de Olayo. Mi actividad es atender al turista que llega acá al puente. El cambio fue total porque los peatonales le hicieron una restauración muy importante que fue cambiarle toda esta madera que tenía por unas vigas de aluminio más seguras. Y todo el tablado, el vehicular fue también cambiado, entonces fue una reforma muy importante. Vivo acá en la vereda de Quebrada Seca, estoy a 500 metros de este puente de Occidente. Realmente fue una obra muy benéfica porque el puente fuera de haber quedado hermoso, es de gran utilidad porque la región toda transita por acá, si sea para ir a Medellín. La obra se demoró 8 años, 23 días y hubo 200 obreros diarios. Yo soy guía de este puente y cuento las historias del puente. El turismo está acudiendo más acá porque el puente ya tiene su intervención completa, ya la gente quiere escuchar la historia a todo el mundo, eso está espectacular. Es importantísimo mantener estos monumentos, invertir en estos monumentos, tenerlos bien bonitos como en este momento dejaron el puente de Occidente. Con una inversión de 1.500 millones de pesos se logró la restauración del puente de Occidente y de esta manera transformamos espacios que generan oportunidades para el desarrollo en cada una de las nueve regiones de Antioquia. Antioquia la más educada.